La música para mí es todo. Yo creo que sin música este mal no fuera nadie. No fuera nadie en el sentido de que yo cuando hablo tengo la música, cuando camino tengo la música. O sea, la música está en todo, en todos mis espacios, en todos mis actos. La idea es de seguir manteniendo nuestra cultura a través de lo que hacemos, que es el RFP, Rap Folclórico Malentero. Bueno, la herencia africana es algo que es un patrimonio que tenemos aquí en Colombia. En realidad es un compromiso que tenemos con nuestro antepasado, es seguir manteniendo el legado ancestral, porque en realidad Colombia tiene mucho de África. Desde que llegaron los africanos aquí se suele decir, es más, yo lo digo que Colombia se enriqueció en cultura. Pues aquí está. Gracias por ver el video.